¿Qué es el equipamiento? ¿Qué es el equipamiento? Si bien este proyecto fue financiado por la Comisión Nacional de Discapacidad, en lo que tiene que ver con la parte de edilicia, la habilitación del funcionamiento ya corresponde a la provincia. Así que el director de Desarrollo Social, junto con personal del área social del municipio, ya ha tenido un par de reuniones, intercambio de informaciones con el área de discapacidad de la provincia. Puntualmente nosotros vamos a tener dependencia de la región de la ciudad de Rosario. Hemos tenido varias reuniones respecto de lo que son requisitos de habilitación. Así que estamos en todo lo que es la parte final de terminación edilicia y equipamiento. Y redondeando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operación en sí, que requiere también su trabajo importante. Así que estamos a muy poquito tiempo de habilitarlo. Y no tenemos todavía fecha. También para comentar a la gente que se acerca, que pregunta, que obviamente no hay ningún problema que lo siga haciendo. Pero por ahí la expectativa de alguna gente es decir que todavía no estamos inscribiendo gente en el sentido de pacientes o gente que vayan a estar internados en el lugar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que terminar de resolver todo el equipo profesional que va a estar trabajando. En esto también la provincia, el área de discapacidad de la provincia, nos va a dar las directivas respecto de cómo definir los perfiles o los parámetros o las condiciones que tiene que reunir la gente que va a estar alojada allí. Así que bueno, un poquito de paciencia también a la gente que seguramente en algún tiempito más ya vamos a estar dando las especificaciones sobre esta cuestión.